Nuevamente un saludo para todos en esta semana que hemos ya iniciado desde el día de ayer y que me da la oportunidad una vez más de estar con ustedes como lo hemos hecho a lo largo de estos meses semana tras semana por estos medios de la tecnología que hoy son tan importantes para el desarrollo de nuestras instituciones para nuestra vida personal para la vida familiar sé que no es fácil para muchos desde el punto de vista de la conectividad de lo que significa tener o no tener un instrumento que medie esta posibilidad de encuentro a través de las dinámicas digitales o virtuales pero hacemos el esfuerzo de que todos puedan realmente tener esta gran ayuda esta posibilidad y encontrarnos a través de los mismos es siempre una gran oportunidad para mí como rector general y por supuesto para todos los rectores de cada una de las rectorías que sé que lo están haciendo con sus equipos una vez más mi agradecimiento a esos equipos de comunicación por todo el esfuerzo que hacen día a día para mantener viva la universidad a través de esta nueva manera de configuración como la vida nos las ha indicado y como tenemos que responder frente a la misma quiero entonces decirles decirles esta semana que seguimos al frente de las grandes apuestas institucionales esas esas en un lenguaje muy muy de alguna consultoría que nos indica que hay unas palancas importantes para que todos los días nuestra institución esté desarrollándose reinventándose reimaginándose reformándose en función de lo de su servicio de las funciones sustantivas de la docencia de la investigación y de la extensión social en el marco de nuestro gran plan de desarrollo 2025 por supuesto esos sueños que se integran a esta nueva realidad que nos exige ver cómo vamos a alcanzar ese gran sueño que nos hemos propuesto entre todos la virtualidad la digitalización el aprendizaje con impacto todo lo que significa el desarrollo de nuestros estudiantes en sus aprendizajes nuestros graduados también en su vida profesional la transformación de realidades desde el conocimiento que generamos importante todas esas grandes apuestas que que sé que ustedes están atentos para ayudar para colaborar para hacer posible todos los días estos resultados que estamos teniendo como institución y que queremos seguir teniendo para el servicio del país para la educación en colombia para las familias de nuestra nación para la vida personal para cada proyecto de vida de nuestros estudiantes y de nuestros graduados de verdad que me alegra mucho decirles que seguimos construyendo un minuto primera fase pensando en esa segunda fase estamos con todos los elementos dispuestos para que nos sigamos cuidando que es importante la salud de todos el cuidado de todos tratar de saber que en estas semanas tenemos que estar siempre atentos al cuidado personal y al cuidado social de nuestras familias de nuestra gente estamos pendientes de esa salud y es mi invitación también en este día que me comunico con ustedes a través de este medio hacemos todo para que el cuidado de todos la calidad de nuestro servicio y el desarrollo de nuestra institución siga firme con la ayuda de ustedes con la ayuda de profesores estudiantes colaboradores y por supuesto con nuestras directivas de verdad que muchas gracias por el esfuerzo y una semana llena de bendiciones del señor como seguramente ya está sucediendo y de un abrazo especial para todos y un cariño particular para cada uno de ustedes dios los bendiga muchas gracias